Super Clean, fanáticos de la limpieza. Contentas, estamos contentos de lo que está viviendo Gustavo, algo inesperado para nosotros, porque nosotros siempre los vimos jugar de chiquitos y todo, nunca pensamos que iban a llegar a donde están ahora, así que, nada, feliz de que Gusti pueda estar viviendo esta experiencia, y bueno, solo Dios hace las cosas, nosotros somos muy creyentes y sabemos que, bueno, que el que abre las puertas es el Señor siempre, así que... Bueno, anoche jugaron la primer fecha, allí en Chile, si bien no ingresó, estuvo en el banco, no me imagino ustedes aquí siguiendo desde cerca este partido de Copa Libertadores. Sí, sí, ayer estuvimos ahí a la expectativa, a ver si lo ponían o no lo ponían, muchos nervios, muy felices, tuvimos igual muchos llamados, así que agradecido con todos los que se preocuparon por llamar para ver dónde lo podían ver y eso, así que nada, felices y tranquilos, porque sabemos que Gusti está haciendo las cosas despacio, él va con calma, no se altera, no se preocupa de nada, él hace lo que tiene que hacer y nada más. Una familia muy futbolera, hablábamos recién fuera de micrófono, muy vinculada a The Full, muy vinculada a Rivadavia, ¿no? Sí, 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 tal cual, bueno, mi esposo, de que lo conocí yo, él jugaba en Rivadavia ya, así que imaginate que ya, uff, años. Así que, bueno, los chicos se criaron acá en The Full y tuvieron siempre las canchas, así que estuvieron, se criaron acá jugando al fútbol. Cancha de tierra, no estaba la de Césped. Justamente, de tierra, así que ellos de siempre jugaron, los tres varones, el Jonah, el Mati y, bueno, Gusti, así que, bueno, la nena también, porque tenía una, la más chiquita que también jugaba al fútbol. Así que, nada, ellos se criaron en este ambiente y gracias a Dios son muy buenas personas, que es lo que más nos importa a nosotros. Son humildes, son buena gente, los hemos criado, creo yo, bien, con muchos valores y, bueno, eso uno ahora lo ve reflejado en todas las cosas hermosas que hablan de ellos. ¡Gracias!